Expo Agua, pues está pensando estas dos ubicaciones para esta escultura que da mucha pena dejarla descoyuntada que estaba en la Torre del Agua y que ha sido uno de los símbolos más importantes de la Expo. Puede estar en el vestíbulo de llegada de la estación del Desamparo, estación también llamada de Delicias, o también en el aeropuerto. Habrá que estudiarlo. Expo Agua ya se ha puesto en contacto con ADIF, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, para decirles que les pasan el marrón, bueno, el gris plateado, y que ellos hagan lo que puedan, a ver qué pasa. Y a ver quién paga los costes del transporte que van a ser finos. Hoy, ahora dentro, les vamos a contar también esto, cómo lo vea, cómo lo veía Heraldo de Aragón. El Splash se instalará en la Intermodal o en el aeropuerto. Ya lo dice, la verdad es que han hecho una recreación muy interesante de nuestros colegas de Heraldo de Aragón y ahí lo tienen en el Splash. En mitad de la estación del Desamparo, no quedaría nada mal. Su coche en las mejores manos. Chapa y pintura, electromecánica, revisión, ITV, en Automóviles La Jota. 25 años de experiencia nos avalan. Reparamos toda clase de vehículos. Estamos en Isla Conejera. Automóviles La Jota. La confianza sobre ruedas. Esto es La General, yo soy el maquinista. Momento para presentarles a nuestro pasajero VIP de hoy, que es el área de patrimonio del Ayuntamiento de Zaragoza, porque ha descubierto un batisterio en la cripta de Santa Engracia. El jefe de patrimonio, Antonio Moss, ha remarcado que sobre Santa Engracia se sabe mucho, pero la gente sabe poco. Por ejemplo, en el año 1480, el Consejo de la Ciudad, en sus ordenanzas municipales, puso a Santa Engracia como patrona de la ciudad. Y a partir de ese momento la ciudad tiene como patrona a Santa Engracia y como copatrón a San Valero. Luego pasará la cosa también a la Virgen del Pilar. Bien al pasajero VIP por cuidar de lo nuestro, por seguir trabajando y por seguir dándole. Vamos a ver ahora quién es el farolello rojo, quién se lleva la colleja. En plena polémica por la retirada de las emisoras a Punto Radio, ya la COPE, el presidente del Parlamento catalán, el señor Ernest Bellac, una auténtica joya, reclama ayer un espacio de comunicación propio que se exprese solo en catalán y que potencie medios de comunicación sólidos de calidad, plurales, solo en catalán. Según Benach, este sector no puede estar solo en manos de grupos de comunicación europeos o estatales, españoles quiere decir, sin una idea del país, de país catalán se refiere, y sin un compromiso con la identidad catalana. Ya lo ven que aquí barren para casa. Vamos a ver quién tenemos hoy en el Cárcara. Hace mucho que no nos veíamos por aquí, son nuestras promesas de la política aragonesa. Antes venían por aquí, a veces se enzarzaban, pero hemos cambiado el formato y ahora la cosa va un pelín más rápida, pero igual de punzante. Óscar Ena, representante del Partido Socialista muy activo. También Ramón Zelma, representante de Nuevas Generaciones del Partido Popular. Óscar Ena, Juventudes Socialistas. Hoy hablan sobre la fuerza de sus partidos en Aragón. Bueno, pues a día de hoy el Partido Socialista en Aragón está muy fuerte, y a pesar del anuncio del otro día de Marcelino Iglesias, que no continuaría al frente del Gobierno de Aragón, tenemos que recordar que el Partido Socialista ha acabado nuestros procesos congresuales, que se han producido a lo largo de este verano, y en todos los procesos congresuales, todos los equipos directivos y todos los informes de gestión han sido probados casi por unanimidad. Por lo tanto, el Partido Socialista podemos admitir que a día de hoy estamos muy fuertes. Es evidente que el Partido Socialista, puesto que gobierna en la DGA y gobierna en el Ayuntamiento, es un partido ahora mismo con mucha más fortaleza que el Partido Popular a nivel regional. Lo que sí que es cierto es que el Partido Popular, después del Congreso Regional, celebrado el pasado fin de semana, con Luisa Fernanda Arrudi a la cabeza, Rosa Plantallanet como secretaria general y Eloy Suárez como portavoz del Grupo Popular, yo creo que se ha armado de esperanza, se ha construido un partido muy sólido, y que a partir de ahora, como candidatura además, que es capaz de aglutinar a todas las corrientes del partido, va a ser capaz de ser una alternativa fuerte en el 2011. Estoy tan seguro que Luisa Fernanda Arrudi será presidenta en el 2011, no sé si sola o acompañada, pero estoy seguro que será la nueva presidenta de la DGA. Bueno, pues después de los últimos acontecimientos y el Congreso que hemos visto este fin de semana del Partido Popular, la verdad es que por un momento que parecía que el Partido Popular iba a poder lanzar un debate de ideas, un debate de propuestas, incluso una disparidad de opiniones a la hora de elegir presidente, pues ha tenido que venir desde Madrid, una entelequia, no sabemos cuál, a imponer un candidato. Ya vemos que el Partido Popular de Aragón no se gobierna desde Aragón, sino que se gobierna desde aquí, o sea, bien, se gobierna desde Madrid, que es quien dice cuándo tiene que haber debate y cuándo no tiene que haber debate, y cuándo las bases del partido pueden hablar y cuándo no pueden hablar. Bueno, ellos han decidido, han hablado y han elegido a Luisa Fernanda Arrudi como presidenta del partido, pero habría que tener en cuenta si ese 84% de los votos de apoyo que ha tenido Luisa Fernanda Arrudi para ser candidata única lo consideran suficiente o no. El Partido Popular de Aragón forma parte del proyecto nacional del Partido Popular, pero aquí no ha ocurrido otra cosa que Luisa Fernanda Arrudi ha sido proclamada con el 85% de los votos en el Congreso Regional del Partido, lo que demuestra que es una candidata querida suficientemente por todo el partido, que ha sido votada y reforzada por una amplia mayoría en este Congreso, y que además, insisto, Luisa Fernanda Arrudi y el equipo que ha formado ya han demostrado en otras ocasiones que son capaces de gobernarlo y de hacerlo bien. Además, en Zaragoza lo demostró Luisa Fernanda, con una política económica austera, que es justamente lo que se necesita en estos momentos, con una política además de infraestructuras que fue muy beneficiosa para la ciudad, y también lo demostramos nosotros a nivel regional con Santiago Lanzuela. Esas dos proyecciones que ya se dieron en el pasado se volverán a repetir a partir del 2011, tanto en Zaragoza como en la DGA. Bueno, pues por supuesto que el Partido Socialista tiene diferencias de opiniones y es lo que a día de hoy hace grande al Partido Socialista y lo que a mí, por lo menos, me hace sentir orgulloso de ser socialista, el que podamos enfrentarnos a una situación en la que tengamos que decidir por diferentes propuestas, diferentes opiniones o incluso diferentes equipos de trabajo. No dudo que estas diferencias saldrán adelante, pero ya hemos dejado claro, y lo he comentado antes, que el Partido Socialista acaba de atravesar sus procesos congresuales, ha dejado muy claro cuáles son sus líderes apoyados por unanimidad, todos los hemos apoyado por unanimidad y los proyectos han sido completamente evaluados positivamente por toda la militancia del Partido Socialista. La marcha de Marcelino y los siguientes periodos congresuales en el PSOE, yo creo que se van a manifestar la diferencia de familias políticas que existen en el PSOE, porque las hay además muy variadas, surgirán problemas internos, y digo casi en beneficio propio que eso, esas divergencias internas que van a surgir en el PSOE, pues van a beneficiar al PP porque como confrontación tenemos un Partido Popular en estos momentos, se vio públicamente el pasado fin de semana que ha salido muy fuerte después del decimoprimer Congreso Regional y que además está liderado por una presidenta magnífica y que el equipo de las Cortes y del Ayuntamiento pues serán capaces de hacer que el Partido Popular vuelva a las instituciones en Aragón. Sé que es muy comentado ahora por todos los medios, muchos nos preguntan, pero no es el momento ahora de hablar el candidato, no es el momento de hablar el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón en el 2012, porque ahora es el momento de trabajar por los ciudadanos, de darle respuestas a los ciudadanos y de trabajar por lo menos desde el Partido Socialista, desde las instituciones que es donde los ciudadanos nos han querido colocar para dar respuestas rápidas, por supuesto, en estos momentos económicos tan difíciles que tenemos que soportar. Entonces es ahí donde nosotros los socialistas vamos a trabajar, en dar respuestas a los ciudadanos, en dar más garantías y más apoyos sociales y cuando haya que presentar un candidato que sea con el mayor número de apoyos posible y por supuesto que tenga un programa detrás y una gestión realizada desde un Gobierno de Aragón fuerte y sólido. Intuyo que la candidata en este caso para el Partido Popular para las siguientes elecciones será Lucha Fernanda Rudi, no lo puedo decir con toda seguridad porque tiene que decidirlo el comité electoral del partido, pero creo que será ella y además creo que será la mejor candidata y que por lo tanto a partir de 2012 ya digo que no tengo ni una duda que el Partido Popular pasará a gobernar la Diputación General de Aragón, solo acompañado, pero gobernará el Partido Popular. Lo que estos días está haciendo Muebles Rey no tiene explicación. ¿Vender tan, tan barato?